Hoy viene el secretario de Gobernación al Senado de la República y le voy a regalar un detector de mentiras. Si a la pregunta la respuesta es sí, se pone en verde, si la pregunta es no, se pone en rojo. Durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la bancada del PAN arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber cumplido sus promesas de campaña. En tribuna, la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán, aseguró que el mandatario ha ido en contra de todas sus promesas. López Obrador ha ido en contra de todas sus promesas. Prometió paz y nos dio guerra. Prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca. Prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia. Fiel a la costumbre panista, la legisladora le obsequió al secretario Adán Augusto López, un detector de mentiras para que pueda reconocer cuando el presidente de la república mienta. Señor secretario, lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México. Y para mostrarle mi solidaridad, le traigo un regalo. Usted apenas va llegando a esta administración y probablemente se incorpora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. En respuesta, el secretario de gobernación aclaró a la panista que en el gobierno del presidente López Obrador, los funcionarios no aceptan obsequios. Evidentemente, este es un gobierno distinto y que con todo respeto, por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Somos distintos, aunque coincidamos en algunas cosas. Fuimos compañeros diputados hace algún tiempo. Y también le diría otra cosa, pues tiene usted razón, yo acabo de llegar a formar parte de este gobierno, nada más que yo formo parte de un movimiento que hoy está transformando el país, pero que sí conoció ese país del que parece ahora usted no lo recuerda. Pues le diría que estamos, como dice ya sabes quién, a la mitad del camino, de un camino de transformación, de un camino de rescate de la identidad de los mexicanos y no como ansias. Al día de hoy, pues el 64 por ciento mínimo de los mexicanos aprueban el trabajo del presidente de la República. ¡Gracias!